¡Mamá! ¡They're lucky! ¡Hola! ¡No te imaginas lo afortunada que soy! ¡Me han invitado a Digit Park! ¡Por parque! ¡Vamos a ir en un camión hormigonera! ¿Y cómo funciona? ¿Quién nos va a decir cómo funciona la hormigonera? ¡Yo! ¡Uy! ¡El volante se gira! ¡Gira local! ¡Gíralo tan rápido como puedas! ¡Te mostraré la grúa torre! ¡La grúa torre! ¡Llévame con cuidado! ¡Uy! ¡Mis orejas! ¡Estoy colgando! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Oh! ¡Ahí está la grúa! ¡Wow! ¡Veamos más de cerca! ¡Esta es una grúa torre! ¡Vaya! ¡Y ahí abajo hay coches trabajando! ¡Estos son mis coches! ¡Los mueves tú! ¡Sí! 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 ¡Esta es una excavadora! ¡Y esta es una apisonadora! ¡Muéstrame la excavadora, por favor! ¡Mira lo grande que es! ¡Lucky va a dar un paseo! ¡Adelante, Carl! ¡Jejeje! ¡Qué chulo! ¡Eres el mejor conductor del mundo! ¡Chicos! ¡Carl! ¡Lucky! ¡Venid aquí! ¡Ahora, manos a la obra! ¡Vamos al trabajo! ¡Jejeje! 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 Estaremos trabajando en un sitio de construcción! ¿Quieres el casco de color amarillo o blanco? ¡El amarillo! ¡Jejeje! ¡Ese es un hombre de un verdadero albañil! ¿Puedes adivinar qué vamos a hacer? ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Lucky! ¡Este es un sitio de construcción! ¿Estás listo? ¡Ladrillos! 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 ¡Carl! ¡Atrápalo! ¡Ea! ¡Súbelos ladrillos! ¡Venga! ¡Job! ¡Job! ¡Los ladrillos están subiendo! ¡Bien hecho! ¿Dónde está Carl? ¡Carl! Quizás está en la carretilla. ¡Vacío, vacío! ¡Estoy aquí! ¡Vamos a buscarlo en el tobogán! ¡Uf! ¡No puedo correr tan rápido! ¡Lucky! ¡No eres muy fuerte, ¿verdad? ¡Siéntate! ¡Te llevaré! ¡Jejejeje! ¡Por aquí! ¡Ya vengo, ya vengo, ya vengo! ¿Podemos subir allí? ¡Sí! ¡Estoy escalando y subiendo y trepando! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Carl! ¿Vas a deslizarte por el tobogán? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo voy contigo! ¡Jejeje! 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 ¡Genial! ¡Jejeje! 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 ¡Yo estoy aquí! ¡Jejeje! ¡Hay tantas bolas! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Aquí estoy! ¡Trato de encontrarme! ¡Lucky se está escondiendo! ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde estás, mi amigo redondo? ¿Dónde estás? ¡Carl! ¡Lucky ha desaparecido! ¡Aquí estoy! ¡No me encontraréis! ¡No me encontraréis! ¡Uy! ¡Me ha encontrado! ¡Eres tan ágil, Carl! ¡Ya puedes llevarme en la carretilla! ¡Gracias! ¿Por aquí? ¡Más rápido! ¡Vamos ahora al tobogán! ¡Seguimos subiendo más y más alto! ¡Siéntate aquí! ¿Estamos sentados? ¡Tres, dos... ¡Carl se está deslizando al revés! ¡Impresionante! ¡Quiero más, una vez más! ¡Entonces sígueme! ¡Vamos por aquí! ¡Esperadme! ¡Coco! ¡Vamos a dejar nuestro uniforme aquí! ¡Y la chaqueta también! ¡Vamos a la caja de arena! ¡Lucky, por aquí! ¡Mira cuánta arena hay! ¡Lucky salta al camión! ¡Oh! ¡Una carretilla roja! ¡Vamos a cambiar el transporte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una carretilla! ¡Otra carretilla! ¡¿Puedes llevarme?! ¡Ajá! ¡Salto! ¡Te echaré una mano! ¡Ja, ja! ¡Arriba! ¡Y arriba vamos! ¡Y abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora vamos a cenar! ¿Dónde están los platos? ¡Busquemos en este armario! ¡Oh! ¡Un recipiente de plástico amarillo! ¡Justo está hecho para Lucky! ¡Carl está preparando la cena! ¡Ahora las verduras! ¡Zanahorias! ¡Hongos! ¡Y ajo! ¡Ahora mézclalo! ¡Huele delicioso! ¿Está listo ahora? ¡Sí! ¡Para mí al recipiente, por favor! ¡Un hongo! Lucky, ¿has comido bien? ¡Sí! ¿Quieres descansar ahora? ¡Quiero jugar con Carl! ¡Nos ha gustado mucho jugar aquí! ¡Y a ti! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¿Dónde se ha ido Lucky? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estoy! ¡Estoy aquí! ¡Ja, ja, ja!